Hola, seguidores de Berto Márquez presenta The Entertainer, el reality que reta tu talento. Yo soy Berto Márquez y les doy la bienvenida a la segunda noche de expulsión. Esta noche, de los 11 contendientes, uno se irá para siempre. No regresará nunca más a un Berto Reality. Esta noche, a quien le decimos adiós, es, eres tu jeo, estás despedido de Diverto. Yo los veo después, yo soy Berto Márquez y ahora ustedes, ustedes están informados. Ok, bueno, bye.